Y aquí estamos una vez más, poniéndole las manos encima a un título que ha dado bastante de qué hablar en estos dos últimos años, Monster Hunter Rise. Gracias al éxito que tuvo en Nintendo Switch y posteriormente en PC, Capcom no se olvida de los usuarios de PlayStation y Xbox, ofreciéndoles la posibilidad de disfrutarlo en sus respectivas consolas. Esta nueva versión explota al máximo las capacidades técnicas de la Next Gen y ofrece una versión más robusta en comparación con Nintendo Switch. ¿Pero todo esto es motivo suficiente para darle otra oportunidad en consolas de actual generación? ¡Veamos! No vamos a reseñar otra vez Monster Hunter Rise. Para eso te invitamos a revisar a detalle nuestro análisis de 2021, donde abordamos todo lo nuevo que presenta esta nueva entrega. Dicho eso, basta con decir que Monster Hunter Rise es un título de acción y RPG donde el objetivo principal es cazar diferentes bestias peligrosas con el fin de proteger una aldea, en este caso, Kamura, y estudiar su naturaleza. Conforme vayan cayendo los monstruos, el jugador podrá acceder a una amplia variedad de equipo y armas gracias a las partes de las bestias que se obtienen cazándolas o capturándolas. Esto se traduce en un endgame profundo y hasta cierto punto muy técnico, donde cada jugador puede presumir una cierta combinación que le resulte cómoda para solventar cada cacería de una manera única. Oh sí, adentrarse en Monster Hunter es todo un arte que requiere tiempo y dedicación. Va de nuevo, aquí no lo estamos reseñando, sino que vamos a ahondar en cómo se ve y se siente jugarlo en las consolas Xbox Series X, Series S y PlayStation 5. De entrada podemos decir que, como usuarios de Nintendo Switch, donde ya hemos gastado alrededor de 300 horas, el salto gráfico es más que impactante y notorio a simple vista. El juego automáticamente ofrece la resolución HD y 4K, siendo todo un espectáculo para la pupila cuando tienes una pantalla con estas características. Como ya es tradición, en los juegos más actuales están presentes dos formatos. Rendimiento, que le da prioridad a la velocidad de cuadros, y resolución, sacrificando la tasa de frames para ofrecer texturas más detalladas. Nos dio mucha alegría apreciar gráficos prácticamente nuevos y que antes pasaban desapercibidos. Luces, efectos en las armas, poderes de las bestias, expresiones de los personajes, etc. Todo es más fácil de contemplar. No es que menospreciemos la entrega de Switch, al contrario, es una digna versión que cumple con creces, pero siendo honestos, quedaba de ver un poco cuando se le exigían el rendimiento. Un detalle que varios usuarios manifestaron cuando se lanzó originalmente, sobre todo teniendo en cuenta lo maravilloso que se veía Monster Hunter World. Ahora bien, una de las cosas que más llamó nuestra atención es que el juego no tiene configurado por default las opciones más altas para los gráficos. Estaría de cada jugador ir a las opciones y configurar el juego a placer, la calidad de imagen, texturas de alta resolución, filtro de texturas, calidad de las sombras y muchísimas cosas más. Es aquí donde el juego muestra su verdadera cara, ofreciendo una imagen contundente que resalta todos estos efectos visuales. Por supuesto que gracias a esto nos volvimos a enamorar del juego, queriendo invertir muchas más horas, pero ahora en las versiones caseras. Si a esto le sumamos las nulas pantallas de carga, un sonido 3D envolvente y las cinemáticas mejoradas, el valor del juego se multiplica todavía más, haciendo más irresistible la idea de jugarlo de esta manera. Ahora bien, no todo podía ser miel sobre hojuelas. Lamentablemente, estas versiones llegan con varios detalles importantes que vale la pena mencionar. El primero de ellos es la ausencia del crossplay, una función que sonaba ideal y muy fácil de implementar en consolas de actual generación, algo que realmente nos sorprende. Tanto la versión de Switch como de PC gozaban de un online muy bueno, ideal para que estas versiones llegaran a inaugurar el juego cruzado, pero no será así. No es que el online sea malo, al contrario, pero no está de más invitar a que los jugadores prueben el modo online, pues la comunidad de Monster Hunter es muy amable y participativa. Nosotros pudimos jugar muy pocas partidas dado el número de jugadores limitado en nuestra versión de reseña, pero las que encontramos fueron satisfactorias y sin ningún contratiempo. El otro punto es el más triste y obedece a la progresión cruzada. Monster Hunter Rise no permite transportar tu archivo de guardado a otras consolas. Es decir, todas las horas jugadas, los objetos y equipo conseguido en la versión Switch se quedará ahí. No podrás pasarlas a Xbox o PlayStation. Por supuesto que es un gran error por parte de Capcom, teniendo en cuenta que Monster Hunter es una saga a la cual un jugador puede invertir muchísimo tiempo de su vida. Lejos de alentar a los jugadores a volver a invertir el mismo tiempo en otras consolas con un archivo nuevo, esto puede ser motivo suficiente para alejarlos, sin importar el agregado de las nuevas mejoras técnicas. Afortunados los que apenas comienzan su aventura en PlayStation y Xbox. No tendrán que lidiar con este dilema, pero los demás, caray, ojalá que Capcom rectifique este punto y añada esta opción a futuro. Suena complicado, pero sería lo ideal. Como premio de consolación, Monster Hunter Rise para PlayStation y Xbox llega con todas las misiones principales desbloqueadas, contando los eventos especiales y un gran número de bestias. Entonces, ¿vale la pena Monster Hunter Rise para consolas Xbox Series y PlayStation 5? Habiendo dicho todo lo anterior, estamos ante un rotundo sí. Aquellos jugadores que se quedaron con ganas de un rendimiento óptimo y un salto importante de calidad gráfica pueden estar seguros que Monster Hunter Rise será una decisión acertada. Más aún si cuentan con una Xbox Series y suscripción a Game Pass, pues estará disponible el día 1. Todavía hay muchísimas cosas que vale la pena jugar en Rise antes de que llegue la siguiente entrega. Por otro lado, si eres un cazador que ha invertido una cantidad importante de horas como nosotros en Switch, piénsalo dos veces antes de comprar esta versión, ya que significa iniciar completamente desde cero. Si este detalle no te importa y tu amor por Monster Hunter es más grande, adelante, nunca es tarde para volver a disfrutar las cacerías por toda Kamura. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina